Ahora vamos a ver cómo consultar tus calificaciones en el taller. Lo primero que debes hacer es acceder a las calificaciones de cualquiera de las formas que ya conoces. Accederás y verás que la tarea ya está cerrada y que ya ha sido calificada por tu tutor. Y verás cómo tienes dos calificaciones diferentes. Una, la que han hecho de ti tus compañeros y otra, la que ha hecho tu tutor por las evaluaciones que has hecho tú de otros compañeros. Si pinchas en tu envío podrás acceder a cada uno de los criterios que ha evaluado sobre ti cada uno de los compañeros que lo han hecho y también los comentarios de retroalimentación que han dejado sobre tu trabajo. Será enriquecedor. Y por supuesto también podrás acceder a las evaluaciones que ya hiciste de tus compañeros, pero no podrás editarlas. La fase ya ha terminado. La fase ya ha terminado.